Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala, goza mi cumbia, cumbia, bózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala, goza mi cumbia, cumbia, bózala Música Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala, goza mi cumbia, cumbia, bózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala, goza mi cumbia, cumbia, gózala Eres una blanca palomita que siempre va a la solita en busca de su pichón No me equivoques, eres tan bonita, dímelo mi palomita, si necesitas calor Yo podría darte lo que tú quieras, mi preciosa palomita, mi cariño y mi pasión Niña no quieres volar solita, mi querida palomita te daré mi corazón Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mejor te invito a mi palomar Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mejor te invito a mi palomar Si ya no quieres volar solita, mejor te invito a mi palomar Una vez que fui a San Pancho me encontré con un amigo Que desde el primer momento me aventó ese besito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el besito que cantaba noche y día Tili tope quincunhau 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 Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Sin cesar este besito ya los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El besito pegajoso que mi amigo repetía Tili tope quincunhau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!